¿Qué es la sesión de la urbanización? Como lo que ya ha comentado mi compañero, la urbanización supone una modificación del hábitat y bastante severa y perdurable, sin entrar en muchos más detalles. Pero sí podemos observar que todo esto irá generando una serie de escenarios particulares, nuevos, que no aparecían y que llevarán asociadas probablemente una serie de presiones selectivas nuevas. Tanto de factores bióticos, como he descrito mi compañero, como podrían ser la densidad y la presencia de determinados depredadores, como factores abióticos, como se han mencionado antes las preguntas, como puede ser la luz artificial o el ruido de la maquinaria. Ahora bien, ante estos nuevos escenarios, las especies se distribuyen en el hábitat, pero esta distribución no sabemos si pudiera ser de manera azarosa, por lo tanto no habría una selección natural que estuviera actuando fuerte sobre esta distribución de los hábitats, o por el contrario, si la selección fuera fuerte, esta distribución vendría determinada teniendo bastante implicación tanto en las condiciones del hábitat como en las condiciones intrínsecas de los individuos. Como ha mencionado Álvaro, una de las características que tiene nuestro hábitat es que carece de una orografía que otorgue barreras geográficas que pudiera estar impidiendo una distribución azarosa de los individuos en el espacio. Para cualquier rasgo fenotípico de las poblaciones, observamos que de manera general existe una variabilidad interindividual en estos rasgos que pudiera proporcionar a esas poblaciones mecanismos de adaptación que a través de o selección natural o por ajuste del fenotipo de esos individuos al hábitat pudiera generar una dispersión o una distribución particular en el territorio y por tanto pudiendo otorgar un flujo genético direccional llevando a diferenciación de poblaciones o incluso a fenómenos de especiación. Pero atendiendo a los caracteres intrínsecos del individuo, nosotros nos centraremos en esta tesis a aspectos referentes al fenotipo en cuanto a su fisiología, morfología y comportamiento. Comenzaremos con la fisiología y su estrecho vínculo con la ecología de las especies. Evidentemente, todas las especies tienen que enfrentarse a una serie de compromisos a lo largo de su vida, que son presiones selectivas determinadas por el entorno. Un compromiso bastante genérico a todos los individuos de metabolismo aerobio es la necesidad de disminuir el estrés oxidativo vinculado precisamente a la naturaleza de este metabolismo. De esta manera, resultará una cuestión crucial que determinará las estrategias vitales que seguirán estos individuos a lo largo de su vida. ¿Pero qué es el estrés oxidativo? Bueno, el estrés oxidativo no deja de ser un desajuste en el sistema Redox. Esto significa que hay un desajuste entre las moléculas dañinas originadas a partir del metabolismo aerobio, que serán radicales libres de oxígeno o nitrógeno, frente a las defensas con las que constan los organismos para defenderse de estos radicales libres, conocidas como defensas antioxidantes, principalmente de naturaleza endógena, pero también de aporte exógeno. Por tanto, el estrés oxidativo o este desajuste se determinará en función del equilibrio de esta balanza. Partamos de una situación inicial en la que esta balanza está en equilibrio. Por tanto, una ausencia de estrés oxidativo de daño. Por diversas cuestiones, por ejemplo, una cuestión de que el hábitat esté induciendo un estrés sobre los individuos, este desajuste se produce en pro de los radicales libres, apareciendo el daño oxidativo o estrés oxidativo. Situación que los organismos tendrán la necesidad de disminuir o incluso eliminar de una manera o de otra. En resumen, si se produce una sobreproducción de radicales libres de manera endógena o bien exógena, por circunstancias del hábitat o del entorno, o que lleven a una depresión, a una supresión del sistema antioxidante de los individuos, se generará una situación de estrés oxidativo, que tendrá una repercusión sobre las moléculas de la vida. Por tanto, oxidando DNA, oxidando proteínas, oxidando azúcares, oxidando lípidos. Otro aspecto de la fisiología que queremos contemplar es la corticosterona. Como ya mencionó mi compañero Álvaro, el objeto de estudio son las aves, y es que la corticosterona es el principal glucocorticoide en estos grupos de animales. Este compuesto se encarga de regular, tiene un importante papel en el control homeostático del individuo, regulando el metabolismo basal a muchos niveles, y también teniendo una repercusión en la regulación de la respuesta inmunitaria. Pero nosotros querremos hacer especial énfasis en la implicación que tiene la corticosterona en las respuestas de estrés. Una respuesta de estrés que se produce mediada por la activación del eje hipotálamo pituitario de nena. ¿Pero cómo funciona este eje? Bien, ante un estímulo o una perturbación como pudiera ser la presencia humana, el individuo en concreto percibirá a este humano como amenaza o no. En función a ello, evaluará y emitirá una respuesta en adecuación a tal. Se activaría el determinado eje que desembocaría en una liberación de corticosterona al torrente sanguíneo. Esta corticosterona desencadenaría una serie de mecanismos fisiológicos que desde aspectos más moleculares, como el aumento del catabolismo o liberación de la glucosa en sangre, tendría una implicación a nivel de órganos como la digestión o circulación, por ejemplo, aumentando el gasto cardíaco o aumentando la presión sanguínea, que llevaría a los organismos a estar en unas condiciones de respuesta muscular. Pudiera ser la diferencia entre quedarse y defenderse ante el depredador o volar y huir, de nuevo poniendo en compromiso la estrategia de vida de cada ejemplar. Y otro aspecto que queremos hacer mención, que no es estrictamente fisiológico, es el acortamiento telomérico o la diferencia en la longitud de los telómeros. ¿Qué es el telómero? El telómero no deja de ser una región terminal de los cromosomas no codificante que se encarga precisamente de aportarle esta estabilidad a los mismos. De manera natural, estos telómeros van siendo recortados a través de las sucesivas divisiones celulares hasta que llega un punto en que se alcanza la inestabilidad o la inviabilidad de esta célula y termina muriendo. Por condiciones de estrés, probablemente mediadas por el hábitat, como nosotros trataremos de demostrar, este acortamiento telomérico se puede haber acelerado. Otro aspecto del perfil fenotípico de los que querríamos hacer especial mención es la morfología. La morfología en concreto es relacionado a la coloración. La especie de estudio, la coloración que tiene es de tipo melánico, que de nuevo ha demostrado estar muy vinculado a los compromisos a lo largo de la vida de estas especies. Como es bien ya descrito y conocido, la selección sexual a través de las señales melánicas o la lamentación, inmunocompetencia u otros múltiples factores como puede ser simplemente la defensa entre mecanismos físicos como pueden ser los rayos ultravioletas. Pero volvamos a las melaninas. Las melaninas pueden ser de dos tipos. Eumelanina que aportaría en coloraciones marrones o negras y feomelanina aportando unas coloraciones más parduzcas de colores rojos y amarillos. Aquí os presento un esquema sobre la síntesis de estas melaninas, que evidentemente no pretendo que os quedéis con él, pero sí destacar una cuestión que llega a un punto clave de esta síntesis en el que hay un determinado reactivo limitante, como es la cisteína, que determinará si la síntesis de estas melaninas irán a la feomelanina o por el contrario hacia la eomelanina. En resumen, a partir de un compuesto inicial, llegará a un punto en que la clave del sistema se traducirá en cisteína, en niveles de cisteína que determinará la síntesis de una melanina u otra, aportando unas coloraciones u otras, pero aquí entra en juego el glutatión. ¿Por qué el glutatión? Porque el glutatión es el principal reservorio de cisteínas en el organismo. Pero esto se vinculará a lo anterior visto en la fisiología. ¿Por qué? Porque el glutatión está descrito como probablemente uno de los antioxidantes endógenos más importantes. Y por último, el comportamiento. Sin querer entrar en demasía, dado que ya Álvaro ha comentado bastante, la distancia de iniciación de vuelo. Ha sido descrito que, en general, las especies que presentan o individuos que presentan una fit corta son individuos que se han supuesto porque tienen poco miedo al hombre y, por tanto, esto les otorgaría una mayor probabilidad de colonizar los hábitats urbanos. Posteriormente, se describió que hay las especies urbanas presentan un mayor tamaño relativo en el cerebro y que eso le pudiera otorgar, como he mencionado antes en las preguntas, una mayor capacidad de acostumbramiento ante ciertas cuestiones. Pero, posteriormente, se ha descrito que este tamaño relativo del cerebro está muy relacionado con la variabilidad interindividual del comportamiento. Como podemos observar en el gráfico, las especies urbanas con una gran presencia en entornos urbanos se caracterizan por tener un gran coeficiente de variación en el rasgo descrito. Por tanto, adquiriendo esta varianza interindividual mayor peso a la hora de la probabilidad de colonizar, que irá unido y de la mano con aspectos fisiológicos de los individuos capaces de colonizar estos entornos urbanos. En resumen, estudiaremos distintos aspectos desde moleculares a fisiológicos, como es el acortamiento telomérico, corticosterone y estrés oxidativo, que se vincularán con el melanismo y factores del comportamiento, como puede ser la FIT. En particular, la idoneidad de este modelo de estudio, como ya ha comentado mi compañero Álvaro, es que las especies de estudios son poblaciones que están en simpatria, poblaciones urbanas y rurales que conviven en proximidad, carentes de barreras geográficas que pudieran estar limitando esa dispersión diferencial, y que además nos permite hacer un seguimiento a lo largo de toda su vida, por tanto, dándonos datos sobre estrategia de vida, historia de vida de los mismos. Afortunadamente, como también ha remarcado mi compañero Álvaro, estamos viviendo un proceso de reciente colonización. Recientes estudios genéticos revelan que esta colonización ha sido de prácticamente hace unos 30 años. Y ahora sí, os presento a la protagonista de la tesis, la lechucita de las vizcacheras, que, como ya ha comentado mi compañero, tiene una amplia distribución en toda América, habitando en zonas de praderas, pastizales, campos de cultivo y zonas urbanas. Cría en agujeros y galerias que pueden excavar ellos mismos o utilizados de otros mamíferos. Os vuelvo a ubicar en el mapa, ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde podéis observar la gran densidad de territorios, tanto urbanos como rurales. No voy a entrar en demasía en la fenología de la especie, ya que lo ha descrito Álvaro, simplemente recordar que desde septiembre-octubre que empiezan a establecerse los territorios, hasta las fechas de enero y febrero, donde los volatones se puedan independizar o no de los territorios. Y también Álvaro ha remarcado la fenología de trabajo general, por tanto, no voy a meter más caña al respecto, pero sí quiero hacer una descripción de la fenología de trabajo específica para abordar los objetivos de esta tesis. En cuanto al estrés oxidativo, a la hora de capturar a los individuos, añadiremos una extracción de muestra de sangre, sangre que estará conservada en frío, y será centrifugada y mantenida a menos 80, hasta su procesado de laboratorio, extensión de las variables bioquímicas. Para evaluar el melanismo, una vez capturados estos individuos, se llevará a cabo una evaluación de la pigmentación, tanto de su manto como de su pecho, del ala y de la cola. Y en cuanto a la AFIP, simplemente recordaros que se trata de la distancia que hay entre el observador y el ave cuando inicia el vuelo. Y ahora sí, paso a describiros los capítulos. El primer capítulo versará sobre la fisiología, morfología y el comportamiento en adultos, en el que llevaremos un estudio a través de capturas de los individuos del estrés oxidativo y del melanismo, y lo relacionaremos con la AFIP y la productividad de los mismos. Os muestro datos provisionales, en el que aquí pongo un ejemplo de MDA, una molécula que se utiliza como daño oxidativo, y en el que, aunque las diferencias no son significativas, los urbanos de media presentan valores inferiores a los individuos rurales, que sí muestran una mayor varianza para el rasgo. Mientras que, ante el glutatión o marcador de defensa antioxidante, no parece existir diferencias ni a nivel sexual, ni a nivel de hábitat. En cuanto al melanismo, las hembras se mostrarán siendo más marrones chocolate, mientras que los machos serán más pálidos grises. En cuanto a la AFIP, los individuos urbanos se caracterizarán por tener una AFIP corta y bastante homogénea, frente a los individuos rurales que presentan una mayor heterogeneidad para el rango. Y la productividad se caracterizará siendo mayor y más estable en los individuos urbanos, mientras que los individuos rurales acuciarán más los años malos de sequía o mayor densidad de depredadores. El segundo capítulo de la tesis versará sobre la fisiología, morfología y supervivencia en pollos. Los pollos se capturarán para evaluar su estrés oxidativo y su melanismo y se relacionará con el número de hermanos y la supervivencia de estos a lo largo de las temporadas. De nuevo, resultados preliminares, en los que aparecen otras tendencias distintas a las que habíamos observado en los adultos. Destacar que en urbano, las hembras presentan unos mayores niveles de daño, tendencia que se invierte cuando consideramos el glutatión o un marcador de defensa antioxidante. En cuanto a la coloración, hipotetizamos que las hembras pudieran ser más oscuras que los machos ya desde incluso pollos. El tercer capítulo versará sobre un compromiso del glutatión. Para ello, llevaremos a cabo una depresión temporal de la síntesis del glutatión realizado en pollos y que serán capturados para evaluar su melanismo y su estrés oxidativo y también la dieta llevada a cabo o bien por observación directa de las presas o indirecta a través del estudio de agrópila. Estos mismos individuos serán seguidos a la temporada siguiente y se evaluará si han sobrevivido o no y si llega a reproducirse la productividad que tienen. En el caso de poder llegar a recapturarlos, evaluaríamos su estrés oxidativo, su melanismo y el acortamiento telomérico. Aquí hipotetizamos que habría un efecto del experimental sobre la supervivencia llevándose la peor parte los individuos rurales experimentales. Mientras que estas diferencias entre controles experimentales esperaríamos que fueran más suaves en el urbano debido a las condiciones del entorno que pudieran tamponar este efecto, pero que sin embargo sí podríamos observar ese efecto del experimento en el acortamiento telomérico. Cuarto capítulo, respuesta a la captura y el manejo humano. Esto lo llevaremos a cabo en adultos con una captura de los mismos en cepo o maya en los cuales lo mantendremos en cada actividad y le sacaremos sangre a distintos tiempos para que nos pueda determinar los niveles de corticosterona en sangre y así la curva de estrés que presenten. Este experimento se lleva a cabo de manera balanceada entre sexo y hábitats y a continuación muestro unos resultados en los que se puede observar que inicialmente de manera basal los niveles de corticosterona no diferencian ni siquiera tampoco en niveles agudos entre urbanos y rurales. Pero la diferencia radica que mientras los rurales mantienen la respuesta sostenida durante más tiempo, los urbanos comienzan su recuperación antes, mostrando una mayor resiliencia para el carácter, lo cual parece bastante adaptativo. Considerando que serán individuos que presentarán una mayor frecuencia de enfrentamiento a humanos y que tendrían que pagar los costes deleterios que tiene mantener unas concentraciones de corticosteronas elevadas. Por último, el acortamiento telomérico que llevaremos a cabo en pollos y en adultos. Con esto quiero decir en individuos de edad conocida. Para ver las diferencias en longitudes de telómero, la primera muestra se tomará en el momento de días o meses de su nacimiento y las posteriores muestras en adelante a lo largo de la vida de los mismos. Y aquí os muestro unos resultados preliminares en los que en el eje de las X represento acortamiento telomérico y en el eje de las Y la frecuencia de los mismos. Viendo que para los individuos rurales se presenta una gran heterogeneidad del rasgo, mientras que los individuos urbanos una mayor homogeneidad. Lo cual podría estar indicando que efectivamente haya un proceso de selección de los individuos. Esto ha sido un resumen de los capítulos de la tesis. Y por último, nada, presentar y agradecer a mi grupo de investigación, los directores Martina, Carlos y Pepe, a mis compañeros Álvaro y Nati, y a otros compañeros, tanto al otro lado del charco como a este, de aquí de la casa. Y evidentemente un montón de gente que ha participado en estos trabajos. Y a vosotros por asistir desde luego. Si tenéis alguna pregunta.